efemérides 13 de noviembre canal 2 en 1901 nace arturo jauretche ensayista y político y periodista argentino en 1934 el poeta peruano josé santos chocano es asesinado en santiago de chile en 1949 nace la actriz jupi holder en 1955 general lonardi es depuesto y pedro eugenio aramburo toma la presidencia de argentina en 1973 comienza a funcionar la universidad de jucuy en el 2004 muere el músico domingo cura en el 2011 muere guido falasqui piloto argentino de turismo de carretera en el 2011 muere la activista esperanza pérez labrado se conmemora el día del pensamiento nacional y el día internacional del récord guinness efemérides 13 de noviembre canal 2